Bien, y ahora vamos a hablar de un perro. Ayer hablábamos aquí de un perro que es el perro más listo del mundo y hoy vamos a hablar de un perro que es el perro al que más cariño tienen muchos de los habitantes de Fernán Núñez en Córdoba. Tantos así que hasta le han puesto un monumento. ¿Quieren ustedes saber por qué le hicieron un monumento a ese perro? Vean ese reportaje. En un parque de Fernán Núñez, en la provincia de Córdoba, se levanta este monumento al perro moro. O como era más conocido, el perro de los entierros. Porque este animal, que nadie sabe de dónde vino, asistió durante los 12 años que estuvo en el pueblo a más de 600 entierros. El perro tenía renombre y fama, se puede decir internacional. Aquí habían venido alemanes, le habían hecho muchas intervíos, muchos reportajes. Y ya pues el mismo público, incluso la prensa y eso, hubo quien dijo que para que perpetuar su memoria se le hiciera un monolito o algo así por el estilo. Se lo merecía desde luego. Nadie da una explicación lógica de cómo el perro averiguaba quién estaba a punto de morir. Pero lo cierto es que horas antes, o cuando alguien estaba agonizando, el perro aparecía en la calle o en la puerta del moribundo, lugar que no abandonaba hasta que se celebraba el sepelio. Eso sí que es un misterio. Aquí no se dice, unos dicen que por las campanas. Hubo entierros en que las campanas no doblaron o lo que sea, aparte de que cuando se moría el hombre o la mujer, quien fuera, estaba en la puerta prácticamente antes de que falleciera. O sea que eso no es por las campanas. No sé si lo intuía o... no lo sé. El perro solo acudía a los entierros. No fue nunca ni a las bodas ni a los bautizos que también congregaba mucha gente en la iglesia. Y a veces, claro, capaz que se arrimaba uno y decía, ¡puf! Poco te queda de vida, niño. Ahí viene el perro de los entierros, le daba de lado. Para unos, era un alma en pena reencarnada. Para otros, alguien que había de cumplir una promesa. Para otros, una premonición de malfario. Y para el pueblo, un perro cumplido que se ganó su monumento. Bueno, pues vamos a hablar de ese perro con una persona que lo conoció muy bien, don Alfonso Cosano, que es cronista oficial de la Villa de Fernández. Fernández Núñez, ¿no? Oficial no. ¿Oficioso? No, ni cronista. Ni cronista. Pues aquí me han puesto a mi cronista de Fernández Núñez. No, no, no. Ni siquiera amateur. Aficionado, aficionado. Aficionado. Pero eso porque todavía no lo han nombrado. Pero seguro que después de lo de hoy le van a nombrar cronista. No, no, no. Hoy se va a hablar de Fernández Núñez. Eso es algo, ¿no? Eso viene todo a consecuencia de cuando inauguraron el monumento al perro. Ajá. Que escribí un artículo en el Córdoba. Entonces, tuvo cierta repercusión. Se preocuparon algunas emisoras de televisión y algunos periódicos del asunto. Y al preguntar en el ayuntamiento, pues me lo endulzaban a mí. O sea, que le hicieron hacer de improvisado jefe de prensa. Bueno, pues jefe de prensa improvisado en este caso. Entonces le cambiamos el tratamiento. Exacto. El perro. ¿Se llamaba Moro el perro este? Moro. Moro. ¿De quién era el perro? Que ahí no se dice en ningún sitio. El perro se presentó un día sin saber cómo ni por qué. Unos decían que lo había abandonado un camionero. Parece ser que fue algo de eso. Y otros que a lo mejor pertenecían a una persona que había fallecido por allí cerca. La raza de mezclilla, ¿no? Indefinida. Una mezclilla de esas... Un perro más o 50 centímetros de alto. Negro, más triste que una noche. Rabón. Muy melancónico. Siempre iba muy capivado. Yo no lo vi ladrar nunca. Pero la raza indefinida. ¿Por qué iba a los entierros? ¿Cómo podía intuir él? Porque ha asistido a más de 200 entierros. No, a más de 600. Ah, de 600. Más de 600. Hoy no ha acertado una, ¿eh? Hoy un día no ha acierto ni una. Pero bueno, usted me corrige que para eso ha venido. Usted estuvo más de 10 años en el pueblo. Más de 10 años en el pueblo. Más de 10 años. Y asistió incluso en un mismo día a dos y tres entierros. ¿Y cómo se enteraba? ¿Cómo cree usted? Porque dice, por las campanas no. Pero entonces, ¿cómo? Eso es un enigma. Es un enigma. Yo viví varias anécdotas de personas que a lo mejor estábamos esperando que se fallecieran de un momento a otro. Y contándoselo a familiares que habían venido de fuera. Y contándole lo que hacía el perro. Y claro, no se lo creían. Ah, es un bulo, eso de tal y cual, si no, a ver. Digo, míralo, por allí viene. Madre mía. Y llegar el perro y a los 10 minutos ya falleció. O sea, que el perro, aparte de eso, era agafe total, ¿no? Exactamente. Tenía una mala follá, ¿cómo se llama eso? Exactamente, sí, una mala uva o mala follá. Una mala uva o mala follá, como dicen en Granada. Porque claro, cuando veía a un agarrón cercarse el perro, se ponía uno ya... También he visto yo y lo he presenciado de entierros que venían de Madrid, precisamente, en un furgón militar. Y dos horas antes de llegar el perro, o sea, el perro estaba en la casa, esperando el furgón. Y el fallecimiento ni se había producido en Fernández. Se había producido en Fernández. En Madrid. Llevaban a un fallecido allí y el perro estaba esperando el cadáver que llegaba de fuera. Exactamente. Pero dos horas antes, ¿eh? Le voy a preguntar una cosa que no sé si yo se la tengo que preguntar, porque yo, al fin y al cabo, soy periodista y tengo que decirle esto, don Alfonso, vamos a ver. ¿Es verdad que a las personas que tenían bastante mala intención no iba el perro al entierro? Hubo... ¿Iba solo al de los buenos? No, hubo dos entierros que dicen que no fue. Según unas personas, fueron dos casos únicos, desde luego, que tenían bastante mala fama. Eso sí es verdad, políticamente. Otros dicen que es que hubo quien lo ató aquellos días para que no fuera. Pero el perro no entendería de política. Pero no fue. Yo estoy seguro que sería alguno que entendía de política que ató al perro para que no fuera el entierro. Suponemos. Usted sospecha eso también, ¿no? Eso ya son comentarios que, claro. En cualquier caso, Moro forma parte de la historia de Fernández Núñez. Eso, por supuesto, sí. Cuando precisamente... ... ... ... ... ... ... Gracias.